... Están en los sacos para la segunda serie de los pies con metros caballeros Matías Paez de Lincoln, Alexis Aguilar de Lincoln, Andrés de Nagrana de Lincoln Guillermo Maldonado Lavarria, Pablo Mérida de Mazasencio, Facundo Morales y Buscoy Matías Paez de Lincoln, Alexis Aguilar de Lincoln, Alexis Aguilar de Lincoln Matías Paez de Lincoln, Alexis Aguilar de Lincoln